Creo que uno de los mayores antídotos contra la soledad es hacernos conscientes de todo lo que tenemos en común, de lo que nos une. Pero no es solo celebrar lo que tenemos en común, sino también apreciar, valorar, agradecer esa hermosa y diversa policromía que somos. Porque somos un país y un tapiz multicolor. Y cada país es justamente una experiencia que se va tejiendo desde adentro. Por eso, porque somos más de lo que imaginamos y eso lo descubrimos juntos. Porque juntos construimos y juntos podemos lograr mucho más de lo que habríamos creído. Lo mejor en este momento es que sea justamente el encuentro, el abrazo, la oportunidad para celebrar a cada uno en lo que tenemos en común y en lo que nos es diverso. Gracias a cada uno por su música. Para recibir el canto de los pájaros, Escalar el viento, navegar la luz. Escalar el viento, navegar la luz. Escalar el viaje del encuentro, Ítima tarde. Escalar el viento, navegar la luz. Escalar el viento. Cómo se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo, con mi temor Llevo el sur como un destino de corazón Soy del sur como los aires del bandoneón Te quiero sur, te quiero Te quiero sueño Te quiero Pero la luz, la alborada arrastran los sueños Y surgen banderas que no tienen dueño América es una morena y alegre Es voz y esperanza de los valles verdes Y tiene guitarras que temblan su grito Voces de madera curtidas en sangre Que bracha de estirpe que no tumba nadie Cabras y jazmines, luchas y azares Tendré entonces mi casita Y una milpa y una milpa y buenos bueyes Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian Y de allanaditas Y de allanaditas Y mi señor es buen carbón Compré los de Y de la cascón Y de chaperna Y de clopinol Todo señor es buen carbón Y de ánoditas Y de lluv nosso Y de ánoditas Y de la dal58 Y de lluvич Y de lluvia La canoa de Barrique para llegar a la playa Y el pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, lo que tiene en su care Al puerto de sus amores Para envolverte en besos, quisiera ser el viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca En la ladera de un monte, más alto que el horizonte Quiero tener buena vida Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos Y amarillo a la gemista Y cerca del mar, porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Siempre que se ove un gemido De una guitarra cantar Fica suado y perdido Con la vontade de llorar De una guitarra cantar Y ahora que yo percibí Esta tristeza que trajo De una guitarra ¡Ah! ¡Vale! 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 Is there I want my own children to grow Or I, I say I shall go And I hope you understand What I feel about Everton My homeland, my homeland, my homeland And I hope you know it's true That I will never, never forgive you For look at, look at what you do To my Everton No me tienes que ofrecer Tu mirada es lo único que quiero Dormiremos cuando el día se acueste encima del potrero Y lo brillarán su canto entre hierba y pato Soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño Un retrato de tu cariño Un retrato de tu cariño Vos hija de mi país Si un día te recibís Déjate embriagar por los tambores Solo déjate llevar Y nunca lo olvidarás Tu vida siempre será un candomblé José Antonio, José Antonio Por qué me dejaste aquí Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garue Me acurrucaré tu espalda Dejo tu poncha de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver Los jamancas que recojan para ti Cuando a la grúa me lleves De tu caballo de paso Desde tu sueño logrado Aquel gran paso peruano Un amor 목Аnto Un amor El alma Un amor Un animal Un amor Un amor Un amor Hasul Para poder Qu grease Te del amor Y Podrán ¡Suscríbete al canal! 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 No hay quien pueda separarnos, no Porque Cupido no ha dispuesto así Y no hay quien pueda, no Con el amor Bailando se olvida el dolor Gozaremos sin cesar Es la danza más alegre que hay La tenemos que bailar No dores No dores No dores No dores No dores Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias.